La autoridad competente para imponer una sanción pecuniaria de hasta por 5 salarios mínimos es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta entidad se encarga además de establecer un proceso en contra de los padres que puede conllevar desde una sanción económica hasta quitarles la custodia al menor de edad. La multa está en 36 salarios mínimos diarios, alrededor de unos 900 mil pesos. Es la multa más alta que establece el Código Nacional de Policía. Entonces digamos que es una sanción bastante alta. Aparte de esto es importante darle a conocer a los padres que el niño que sea lesionado o manipulando polvorado que resulte lesionado por la manipulación es entregado por parte de Policía de Infancia y Adolescencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que aplique las acciones que correspondan por parte de esa entidad. Cabe resaltar que el Decreto 4481 de 2006 establece que está prohibida toda venta de artículos pirotécnicos y fuegos artificiales y globos a menores de edad. Quien incurra en esta acción tendrá una sanción pecuniaria de 2 a 20 salarios mínimos y el decomiso de la mercancía. Gracias. Gracias. Gracias.